Hola, buen día. Sesión EFT, Sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, suelto y libero en mí al Espíritu Santo, a la palabra de la boca de Jesucristo, y amarro y ato todo demonio alrededor y en mí completamente de pies a cabeza. En el nombre de Jesucristo, elijo cubrirme con la sangre de Jesucristo. Todo lo que hago, lo hago en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hago, lo cubro con la sangre de Jesucristo. Cubro a mi familia con la sangre de Jesucristo. Cubro mi casa y mis posesiones con la sangre de Jesucristo. Cubro mi vehículo con la sangre de Jesucristo. Cubro mi propiedad con la sangre de Jesucristo. Cubro mi ropa con la sangre de Jesucristo. Cubro mi mente y mis pensamientos están cubiertos con la sangre de Jesucristo. Cubro mi fe en la sangre de Jesucristo crece. Mi fe es grande y fuerte en la sangre de Jesucristo. Cubro mi fe en la sangre de Jesucristo. Cubro mi mamá con la sangre de Jesucristo. El agua que consumo está cubierta con la sangre de Jesucristo. Todos mis caminos están cubiertos con la sangre de Jesucristo. Todos mis alimentos están cubiertos por la sangre de Jesucristo Todo mi dinero está cubierto con la sangre de Jesucristo Todas mis compras y ventas están cubiertas por la sangre de Jesucristo Mis negocios están cubiertos por la sangre de Jesucristo Todo lo que doy y todo lo que recibo está cubierto con la sangre de Jesucristo Todo lo que toco está cubierto con la sangre de Jesucristo Todo lo que veo está cubierto por la sangre de Jesucristo Todo lo que siento está cubierto por la sangre de Jesucristo Todas mis acciones están cubiertas por la sangre de Jesucristo Mis oraciones están cubiertas por la sangre de Jesucristo Mis ejercicios y sesiones están cubiertas por la sangre de Jesucristo Mi salud está cubierta con la sangre de Jesucristo Mi vida está cubierta con la sangre de Jesucristo Todo lo que hago y digo está cubierta con la sangre de Jesucristo En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Pero si andamos en luz como él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado Pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo Mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Me cubro por dentro y por fuera con la sangre de Jesucristo En mente, cuerpo y alma Es por hacer la sesión Que pasen excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!